Música Estamos en el Centro Social y Cultural del Semillero Hoy es el día de la repartija de la compra comunitaria de árboles frutales que hemos realizado junto con diferentes organizaciones del Valle de Calamuchita y con Tras la Sierra Sustentable que es una organización de Tras la Sierra la cual hizo la gestión en Mendoza porque son árboles frutales de la provincia de Mendoza Bueno, estamos ante una situación bastante interesante porque son 5.000 árboles que van a estar específicamente 4.760 árboles que van a estar sembrados en Calamuchita Hoy están viniendo de todas las localidades del departamento a buscar sus árboles Hay ciruelos, duraznos, peras, manzanos La verdad que estamos muy contentos por la movida Semilla del Sur es una organización que viene haciendo compras comunitarias desde hace muchos años pero realmente esta compra ha excedido totalmente las expectativas Estamos muy pero muy felices porque bueno uno de los valores fundamentales y de los objetivos que perseguimos es la soberanía alimentaria y entendemos que 5.000 frutales en el departamento van a aportar muchísimo a esa soberanía alimentaria No solamente en lo que tiene que ver con casas y con árboles en las casas sino también hay emprendimientos que de acá seguramente van a salir que tienen que ver con valor agregado, con frutas Así que bueno, muy pero muy contentos Participaron organizaciones sociales, familias y también participaron municipios y comunas Bueno, además de ser una compra comunitaria me parece que tiene también un sentido muy importante de articulación entre la sociedad civil no solamente entre las organizaciones sociales y la comunidad sino también con instituciones como escuelas que compraron frutales para sus escuelas municipios y comunas En estos momentos se va a dar un taller sobre el manejo de frutales Los frutales vienen desde Mendoza, por lo tanto vienen un poco estresados vienen a raíz descubierta Así que va a haber ahora una capacitación que va a dar una compañera con respecto al manejo de frutales y el tratamiento que tienen que tener una vez que se los llevan desde acá, desde el semillero Bueno, ahora vamos a dar una capacitación práctica de cómo hacer para que estos árboles puedan crecer fuertes y sanos los cuidados que necesitamos básicos para que estos árboles que vienen de Mendoza puedan ser adaptados acá y que puedan dar nuestros frutos a futuro y poder tener 5.000 árboles acá fuertes y sanos en el Valle de Calamuchita con fruta para dentro de un par de años Así que muy felices Espectacular, muchas gracias De nada, un placer Para adelante, con mucha actividad Un día muy intenso Una articulación también entre diferentes valles porque en esta compra han comprado Tras la Sierra, Calamuchita y el Valle de Punilla Es una compra de más de 10.000 frutales en total 5.000 son para Calamuchita Así que, bueno, una magnitud muy importante También una experiencia muy importante para nosotros que tiene que ver con la organización que tiene que ver con la gestión y que tiene que ver con la distribución de estos árboles a las familias y las instituciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!